Muy buenas tardes amigos, me encuentro aquí en mi local para promocionarlo, los artículos que ofrezco aquí en Gironza Martín 4 a 1, una plastiquería para todo lo que es para su cocina, juguetería, cosas de vidrios, tenemos también artículos de regalos. Tenemos también acá loserías, también con precio muy cómodo, por acá tenemos aguas, gaseosas, frugos, tenemos nuestras cocinas también acá, tenemos nuestros tapas también que son cosas herméticas, contamos con otros plateros, olla de todas las calidades, también tenemos cosas de vidrios. Todo encuentras en negociación en La Chinita. Mi número de teléfono es el 916-914-763.